Los tengo a todos, Giorgio está en el agua Giorgio muerto No, 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 el otro ¡Vamos! 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 We are children of the wild We take our chance to face the fall Go on and on and on To chase our shadows off the wall As children of the wild We make our choices on our own Our path is full of fear But must be taken off Lo vamos a dar todo Nos vamos a dejar el alma aquí arriba Un fuerte aplauso porque comienza el gran desafío Eh, uno en medio, he tirado Muerto, doble Jurísima Muy tocado en medio, ayúdame ¡Muerto! ¡Madre mía! No, no, pero rusearlos, yo creo que hay que rusearlos No sé por qué, pero siento que volverán a hacer la diálogo Uno en medio, uno en medio allí ¡Vamos, hostia! Y el cuarto, súper tocado ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No!